No me lo esperaba, tú eras lo que yo amaba Tanto te rogué, tú siempre a mí me dabas la espalda Te lo dije, nena, tiempo corre y se acaba Tantas oportunidades pa' que esto se arreglara Todo cambió cuando sus besos me atraparon a los miedos Y fue mi error en creer en esto, si Cupido me odia en serio Ahora me quedo aquí sentado, derrolando, ya estoy ondeado Lo estoy mezclando, el dolor matando Can you feel me? Si Cupido, es el dolor que llevo aquí en mi pecho Ya no creo Nada, ya no creo Dale, dale, dale Todo cambió cuando sus besos me atraparon a los miedos Y fue mi error en creer en esto, si Cupido me odia en serio Ahora me quedo aquí sentado, derrolando, ya estoy ondeado La peli mezclando, el dolor matando No, 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 no No, no, no